Me da mucho gusto saludar como cada viernes al maestro en impuestos Gerardo Flores Bautista representante del grupo CAES. Gerardo buenos días. Hola buenos días Oscar buenos días. Y pues bueno el tema que has planteado para hoy se llama la modalidad 10 del IMSS. ¿En qué consiste? Sí, la modalidad 10 es una opción muy buena opción para aquellas personas que trabajan de manera independiente o tienen sus propios negocios. Esas personas no tienen un patrón como tal porque son empresarios, son emprendedores. Aquel que tiene su carpintería, aquel que tiene su herrería, aquel que tiene no sé una papelería, es dueño. No hay manera de que alguien los asegure porque ellos son sus propios digamos patrones. La modalidad del 10 del IMSS es una opción para tener, estar afiliado al seguro social, servicio médico y todo sin tener un patrón. Correcto, exactamente. Es prácticamente esta modalidad 10 es nueva. Apenas el 14 de marzo del 2022 en el comunicado número 125 2022 el IMSS la dio a conocer. Ya había algunas otras modalidades parecidas a esta, pero esta ya está más completa. Esta modalidad 10 es 2022. No era muy conocido. Ahorita ya se está dando a conocer. ¿Por qué? Porque están viendo los beneficios que tiene y entonces ya está siendo más conocido. Ahorita ya muchas personas se están afiliando al seguro en la modalidad 10 ahorita. Estar afiliado al seguro. La gente lo relaciona con tener servicio médico y hospitalario. Por ejemplo. Pero incluye también a veces, bueno según la modalidad, otro tipo de prestaciones. Sin embargo, tener servicio médico es una ventaja enorme. Aunque ahora el concepto del IMSS bienestar ha hecho que sea menos gravoso, menos caro enfrentar una enfermedad en un hospital de los servicios de salud como el Parres, el Meana o cualquier otro de ese tipo. Pero normalmente la calidad médica, la calidad de atención, los aparatos, los médicos, todo se concentran en el seguro social. Y quien no está afiliado al IMSS ha estado de alguna manera excluido de tener una mejor calidad de atención médica sin tener que recurrir a grandes gastos en la medicina privada. Entonces, la modalidad 10 solo es el servicio médico? No, incluye prácticamente todos los seguros como si estuviesen ellos inscritos a través de un patrón. Como si fueran trabajadores. Sí, prácticamente. Ahorita vamos a ver cuáles son los seguros que abarca. Abarca el seguro de enfermedad y maternidad. Como ya lo veíamos en sesiones anteriores, ¿qué incluye ese seguro? En el seguro de enfermedad, pues prácticamente como su nombre lo dice, nos cubre cualquier enfermedad que no tenga que ver con el trabajo. Y el de maternidad, pues igual como su nombre lo indica, pues prácticamente para aquellas personas, mujeres que se inscriban al seguro, pues ahí pueden llevar toda la parte de su embarazo y igual al parto ahí, ¿no? O sea, incluye, porque una cosa es el servicio médico, que te vea un médico, que te recete y otra cosa son los servicios de hospitalización, que son normalmente muy caros en la medicina privada, pero sí también están incluidos. Incluye todo, 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 todo el servicio médico, hospitalario, obstétrico, todos los servicios los incluye, tanto de enfermedad como de maternidad. ¿Para quién? Para el asegurado, o sea, la persona que se inscriba, pero también aquí permite que tenga beneficiarios. Quienes pueden ser sus beneficiarios, su esposa, sus hijos menores de 16, mayores de 16 hasta los 25, siempre que estén estudiando, o igual sus padres, siempre y cuando se compruebe que viven con él y que dependen económicamente de esa persona. Entonces, que el INE de los padres y el que asegura corresponda, ¿no? Sí, exactamente, que tengan el mismo domicilio, ¿no? Ahí se comprueba que viven en la misma casa y que dependen a lo mejor de esa persona, ¿no? Del que esté asegurado. Pero, y aparte, ¿hay otro seguro? Sí, incluye ese, enfermedad y maternidad, incluye el de riesgo de trabajo. ¿Cuál es el riesgo de trabajo? O sea, ¿a qué, a todo accidente o enfermedad que ocurra con la labor que estoy desempeñando? Por ejemplo, si yo tengo una herrería, soy un herrero, me inscribo a través de la moda A10, ya quedo amparado para cualquier riesgo de trabajo. O sea, si me corto con las máquinas, igual un carpintero, que ocupan muchas herramientas. Exacto, máquinas que pueden causar un accidente. Pero estamos hablando, cuando uno es trabajador y uno sufre un riesgo de trabajo, recibe uno una incapacidad. O sea, ya no tiene uno la obligación de presentar de trabajar y, aparte, el Seguro Social paga el salario. Correcto. En este caso... Sí, igual, tenemos las prestaciones... Hay unas que se llaman prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Tenemos derecho a las dos. En cuanto a riesgo de trabajo, las prestaciones en especie, pues son atención médica, quirúrgica, hospitalaria, igual después la recuperación. Y también incluyen las prestaciones en dinero. ¿Cuáles son las prestaciones en dinero del riesgo de trabajo? Es que el tiempo que yo esté incapacitado, el Seguro le va a pagar a esa persona todo ese tiempo el salario con el que esté registrado al 100%. Entonces, por eso les comento que es una modalidad que tiene muchos beneficios y por eso es que muchos ya la están conociendo y se están afiliando al Seguro a través de esta modalidad. Igual, en la enfermedad y maternidad también cubre las prestaciones en dinero. En caso de las mujeres, si la que está afiliada es una mujer y igual tiene un parto, recuerden que también hay prestaciones en dinero que son 42 días antes del parto y 42 días posteriores al parto. Esa incapacidad también se cubre también aquí en el de enfermedad y maternidad, esa prestación en dinero. Como si fueran trabajadores, aunque en realidad son sus propios patrones. Exacto, entonces por eso comentaba, esta modalidad 10 es prácticamente como si yo estuviese con un patrón. Yo tengo mi propio negocio, pero al entrar en esta modalidad 10 prácticamente tengo todos los seguros como si yo estuviera registrado con otra persona prácticamente. Pero ese, ¿qué costo tiene? El Seguro Social entiendo que son pagos periódicos, no sé si son mensuales. Sí, este tiene un pago mensual. Se puede pagar de manera mensual, se puede pagar de manera semestral o se puede pagar de manera anual. ¿Cómo se hace el pago? Los pagos son de manera adelantado a más tardar el día 20 del mes anterior. Ejemplo, si yo ahorita me quiero registrar ya la modalidad 10, tengo de aquí al 20, estamos a 1 de marzo, del 1 de marzo al 20 de marzo para pagar mi mes de abril. Se pagan por adelantado. Yo pago ahorita del 1 al 20 de marzo, pago lo de un mes y ya estoy cubierto para el mes de abril. Y así los siguientes meses del 1 al 20 pago y ya me cubre el siguiente mes. Todos los seguros. Hablábamos de enfermedad de maternidad, riesgo de trabajo, también cubre el de invalidez y vida. ¿Qué es el de invalidez y vida? Invalidez y vida es cualquier accidente que yo tenga fuera de la actividad que desempeño. Por ejemplo, si voy en auto y tengo un accidente, si estoy jugando ya en mi casa con mis hijos y me caigo. Todos esos accidentes también los cubre del de invalidez y vida. ¿Qué otro seguro? Retiro, se santiene de edad avanzada y vejez. Entonces me permite acceder a una pensión también si estoy en la modalidad 10 y también me permite el seguro de guarderías. Imagínate también entonces una persona, mujer que tenga su propio negocio, quizás no sé de costura, se me viene a la mente. O tiene un negocio de pasteles, por ejemplo, tiene su propio negocio, pero se inscribe a través de la modalidad 10. Tiene derecho también a las guarderías. O sea que mientras ella esté haciendo su labor, de su trabajo, de su emprendimiento, de su empresa, tiene la opción de llevar a su niña e hijo a la guardería. Acuérdense que la guardería es desde los 42 días, bueno 43, que termina la incapacidad, hasta los 4 años yo puedo llevar a mi hijo a la guardería. Ya después ya no, porque pues se tienen que ir al preescolar, al kinder, no después de 4 años. Y bueno, ya claro que por disposiciones de la corte, no solamente una mujer, un hombre también tiene derecho a este tipo de prestación. Si él que es el que se registró, más o menos a cuánto equivalen las aportaciones por mes. Se puede registrar desde un salario mínimo hasta 25 salarios mínimos, depende del ingreso que se declare cuando se hace la inscripción. Por un salario mínimo, el pago sería de mil setecientos cincuenta y seis pesos al mes. Sí, es una, se me hace a mí una cantidad cómoda para todos los beneficios que nos brinda este, esta modalidad 10. Entonces, aparte, también tiene la opción de que también podemos pagar nuestro propio Infonavit. O sea que también, aparte, ahí te da la opción cuando te inscribes si quieres o no el Infonavit. Por el Infonavit se pagan trescientos pesos más al mes y estamos con el salario mínimo. Entonces, prácticamente pagaríamos dos mil ciento veintinueve por tener todos los derechos a los seguros que ya mencionamos. Más aparte, tener derecho al Infonavit, que es el Infonavit. Igual ya lo veíamos en sesiones anteriores y el Infonavit es aquel organismo que me permite en algún momento a mí tramitar un crédito para vivienda con, a lo mejor, intereses más bajos que los que otorgan los bancos. Aparte, sin pedir menos requisitos que si yo voy a un banco y pido un crédito hipotecario, quizás no me lo entreguen porque son muchos los requisitos. Aquí es una manera más fácil de obtener un crédito hipotecario. Pero, ¿qué pasa si no ocupo, de todas maneras, ese dinero para un crédito? Cuando yo me pensione y no ocupe ese dinero que tenga un Infonavit, pues lo retiro todo en una sola exhibición. Y la diferencia enorme en este seguro que nos habla respecto a, seguro vamos a decir que una empresa le contrata a sus empleados, es de que cuando esa empresa falla, digamos, tiene dos empleados, diez, cien, y tiene que hacer sus aportaciones, creo que allí son bimestrales, algo así. Y si falla, se le aplican recargos, multas y no sé cuántas cosas. Y en la modalidad diez, si el que está inscrito no paga, lo único que pasa es que no tiene el servicio. Correcto. Sí, porque se paga por adelantado. Como mencionabas, si yo no pago, mencionábamos que tengo del 1 al 20 para tener acceso a todos los servicios del siguiente mes. Entonces, si no pagué, entonces el siguiente mes no voy a tener este servicio médico ni todas las prestaciones que ya mencionamos. Enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro, se tiene de avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales. Todas esos seguros, pues no los tendría durante un mes o durante los meses que yo no haga el pago. Entonces, se puede hacer el pago de manera mensual, semestral o igual puedo pagar todo el año y ya estoy cubierto por esos seguros todo el año. Sí, hablamos de que, por ejemplo, si son dos mil cien, serían, qué será, veinticuatro mil pesos al año. Correcto. Que se pueden pagar, pero si en el transcurso de ese tiempo, de ese año, más ahora en estos tiempos, el que se inscribe o su familia sufrieran algún incidente, una enfermedad, algo que ameritara la hospitalización, van a gastar mucho más que esa cantidad. Solamente hablamos de servicio médico, de servicio de hospitalización. Por ejemplo, ahora con las enfermedades como el COVID, el dengue y todo lo demás, que de repente la gente que no tiene prestaciones y que no alcanza a llegar o considera que los servicios de salud no la atienden bien y se va a una clínica, ahí deja una parte importante de su patrimonio. ¿Cuándo con esta modalidad, pues estaría protegido y es redituable? O sea, a lo mejor la gente dice, ay, dos mil pesos al mes es mucho, pero no es mucho. No, no, considerando todos los beneficios que nos da, todos los derechos a los que tenemos, este, todos los seguros a los que tenemos derecho, este, yo creo que es una, como, este, una buena cantidad, este, es económica, este, no es muy cara. ¿Y qué se necesita para contratar? Pues es muy fácil, de hecho, este es una prueba, le llama el seguro una prueba piloto, donde ya todas, este, las pruebas que está haciendo ahorita el IMSS, está viendo la manera de que sean menos engorriosos los trámites que se puedan hacer vía internet. Prácticamente nada más necesitan lo que es su CUR, su número de seguridad social y la actividad que están desempeñando. Hay un apartado en la página del IMSS donde se puede contratar este seguro y es muy fácil, solamente es poner CUR, número de seguridad social, qué actividad desempeñas, cuánto, con cuánto te quieres inscribir y ya te mandan la hoja para que hagas el pago. Entonces ya es de manera muy fácil, se puede hacer también directo en las oficinas, pero ir directo a las oficinas del IMSS es más tardado, quizás allá te piden más documentos. Yo, mi recomendación es que se haga el trámite en línea, es fácil de hacerlo y, este, muy cómodo, mucho más cómodo, ¿no? Desde la comodidad del hogar. Pues, hace más o menos un año vino personal del IMSS y nos lo explicó, pero esta explicación es todavía más amplia y, pues, nos permite entender que la gente que se considera desamparada o a su familia, porque no tiene, sobre todo los servicios médicos especiales que presta el seguro social y que está siempre, tiene que tener un ahorro. Por ese tipo de personas que son previsoras, siempre los comerciantes, por ejemplo, tienen que tener por fuerza un ahorro para cuando tengan que, pues, hacer frente a ese tipo de imprevistos. Pero con esto, bueno, tienen que ahorrar, pero ya tendrían una salida, pues, económica y muy amplia, porque el seguro social no nada más tiene, este, guarderías, tiene clínicas, sino hospitales, tiene también sus centros de, este, seguridad social, es un sistema enorme. Y, pues, si se trata de enfermedad, pues, tiene centros de muy altísimo nivel, ¿no? Este, los centros médicos nacionales, los aparatos más, este, impresionantes, investigadores y todo. Y, por dos mil pesos, en el, en caso de que se registre con la cotización del salario mínimo, si se registra con mayores, con mayor ingreso, más del salario mínimo, son más los beneficios. Sí, correcto. Sí, este derecho o este tipo de seguro lo venían, pues, solicitando, peleando muchos comerciantes o emprendedores, porque decían, sabes que yo tengo mi propio negocio, este, a lo mejor hasta tengo gente inscrita conmigo que tienen sus derechos, pero yo, ¿por qué no puedo acceder a esos derechos que ellos tienen? Entonces, ya con esta modalidad 10, prácticamente, acceden, este, a todos los derechos, con una cantidad que no es, este, muy fuerte, y ya, este, pueden, este, tener todos los beneficios como si fuesen trabajadores de otra persona, ¿no? La quina, la diferencia es que cuando yo me inscribo con un patrón, pues, él paga las cuotas. Aquí, si yo tengo mi propio negocio, me inscribo por mí mismo y pago mis propias cuotas, ¿no? Pero se supone que, pues, del negocio, de las ganancias, pues, ahí debe de salir para que yo pueda tener mi propio seguro. Pero, aquí también el beneficio es que no, nada más me amparo yo, sino, se ampara prácticamente, pues, toda mi familia, ¿no? Porque puedo asegurar a mi esposa, a mis hijos, y puedo asegurar hasta a mis padres si viven conmigo. Y lo más necesario, como te decía, en tiempos en que todas las enfermedades se están manifestando de una manera muy agresiva. Caray, pues, ¿algo más que agregar al tema, Gerardo? Nada más, en cuanto a enfermedades, digamos, ya preexistentes o graves, tiene tiempos de espera, nada más es el, digamos, el detalle, que no son muchos tiempos de espera. Por ejemplo, si es, se va a atender alguien de una tumoración benigna de mama, hay que esperar seis meses, o sea, pagamos y después de seis meses ya me puedo atender de eso, ¿sí? Para un parto, para un parto son diez meses, ¿qué quiere decir? O sea, una mujer no puede contratarlo cuando ya está embarazada, o no, sí puede, pero no va a recibir el beneficio. Exacto, entonces, después de que empiezo a esta modalidad, tienen que pasar diez meses para que ya pueda tener acceso a que se me atienda durante un parto. Son diez meses, ¿no? Son tiempos, se les llaman tiempos de espera, ¿para qué? Para que el seguro prácticamente recupere o ya tenga un tiempo de cuotas que aporte para que ya me pueda brindar ese servicio. Entonces, para tumores, benignos de mama, seis meses, para parto, diez meses, y debo de esperar un año para otras ya enfermedades como son, este, cirugía como dice aquí de insuficiencia venosa, cirugía de senos paranasales, hemorroidecta, bueno, son ya cirugías más avanzadas, yo supongo, porque por los nombres, este, estas cirugías hay que esperar un año para que me puedan atender a, este, de estas cirugías. Tengo que estar un año inscrito antes para ya poder hacer eso, ¿no? Y aquí menciona que dos años para cirugías ortopédicas igual hay que esperar, no tiene esos tiempos de espera, pero solamente para estos padecimientos que acabo de decir, para todos los demás no hay que esperar, no solamente son estos tipos de enfermedades que son a lo mejor muy raras, que son caras, este, igual cirugías muy raras, caras, y este, hay que esperar nada más un poquito, ya para los demás no, 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 no hay tiempos de espera. Esperar quiere decir registrarse, aportar, y esperar que se cumpla ese plazo para evitar que, por ejemplo, fraudes, ¿no? De que alguien se quiera arreglar algo que quizá no sea vital, pero que si es una cirugía que da en el seguro social, pero nada más pagan, se operan, y dejan de pagar, y pues ya se ahorraron el dinero y la institución cargó con ese costo. Exacto, es para eso, sí, por igual, también para lo que es este cáncer, pues igual, ¿no? A lo mejor alguien que igual menciona lo que es este diabetes y todo eso, ¿no? Entonces hay que esperarnos un poquito nada más justamente para lo que mencionabas. Gerardo, pues muchísimas gracias por esta información, ha sido muy útil, como cada semana, que como ustedes bromean con Evaristo, se acaba bien rapidísimo, parece que apenas ayer fue viernes. Pues bueno, muchísimas gracias Gerardo Flores Bautista, maestro en impuestos del Grupo CAES, quien nos vino a presentar este valioso tema en esta sección de análisis fiscal y contable. Muchas gracias. Gracias.